No te pongas bruto Que te la re re Dance Otari 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 Oro Eso que tu tienes to' Y yo ni un kiki El esta por mi Y por ti Oro Eso que tu tienes to' Y yo ni un kiki Ella se hace la wta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta al relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mi, es que matas Que siga tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su veena al lado mío Yo de aqui no me voy Y hasta pa' mí ninguna va a poder quitarme los dedos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Él por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró